Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además. ADEMÁS AMBULANCIA 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 ENTRE 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 ANGEL 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 ENOJADO ANGEL 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 AMBULANCIA AMBULANCIA ENTRE ENTRE ANGEL ANGEL ENOJADO ALGUNA ALGUNA DISCUTIR DISCUTIR ALREDEDOR ALREDEDOR ASISTIR ASISTIR DESPIERTO 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 Béisbol. 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 Baloncesto. 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 Bañera. 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 Baño. 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 Playa. 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 Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. volverse 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 detrás 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 despierto despierto malo malo béisbol béisbol baloncesto baloncesto bañera bañera baño playa 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 porque porque volverse 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 detrás detrás creer 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 pertenecer a 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 Junto a Mejor 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 Entre 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 Mordedura 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 Encontra 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 Amargo 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 Bloquear 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 Sangre 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 Creer 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 Pertenecerá Pertenecerá Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Mejor 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 Mordedura 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 Encontra Encontra Amargo Encontra Countra Amargo 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 bloquear 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 Sangre Sangre Soplo 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 Embotar 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 Otro 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 Audiencia 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 Aburrido 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 Nadie 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa De todas formas De todas formas De todas formas De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Apreciar 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 Soplo Soplo Embotar Embotar Otro Otro Audiencia Audiencia Aburrido 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 Nadie 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa De todas formas De todas formas De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Apreciar Apreciar Descanso 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 Brillante Brillante Traer 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 Insecto 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 Calma 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 Capitán 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 Cuidado 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 Dibujos Animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Efectivo 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 Castillo Descanso Brillante Brillante Traer Traer Insecto Insecto Calma Calma Capitán Capitán Cuidado Cuidado Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Efectivo 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 Castillo 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 Larian Celebrar 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 Sigglo Sigglo siglo siglo cierto 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 barato 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 escoger 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 círculo 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 clase inteligente 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 Subida Costa 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 Celebrar Celebrar Siglo Siglo Cierto Cierto Barato Barato Escoger Escoger Círculo Círculo Clase Clase Inteligente 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 Subida Subida Costa 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 Recoger 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 universidad 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 peine 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 cómodo 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 cómic 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 empresa 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 quejar 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 computadora 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 confundir 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 construir 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 recoger recoger universidad 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 cómodo cómic cómic empresa empresa quejar quejar computadora computadora confundir confundir construir construir felicidades 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 contiene 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 Ajedrez 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 Chino 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 Continuar 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 Dubbo 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 Burbuja 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 Cuidadoso 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 Claramente. Felicidades. Felicidades. Contiene. Contiene. Ajedrez. Ajedrez. Chino. Chino. Continuar. Continuar. Dubbo. Dubbo. Burbuja. 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 Cuidadoso. Cuidadoso. Cueva. Cueva. Claramente. Claramente. Armario. 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 Correcto. Correcto. correcto, 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 tos, 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 contar. contar, 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 pareja, 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 valor. valor, valor, valor. excepto, excepto, excepto. intercambiar. 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 crear. 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 peligroso. 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 armario. 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 correcto. correcto. tos. tos. contar. pareja. pareja. valor. valor. excepto. 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 intercambiar. intercambiar. crear. crear. peligroso. 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 oscuro. oscuro muerto querido 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 delicioso 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 diccionario diferente 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 difícil 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 diligente 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 dividir doble 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 oscuro oscuro muerto muerto querido querido delicioso delicioso diccionario diccionario diferente diferente difícil difícil diligente 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 dividir dividir doble doble dibujar 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 durante 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 temprano ya sea ya sea más desconcertado desconcertado ingeniero 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 suficiente 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 entrar 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 entrada 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 dibujar 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 durante durante temprano 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 desconcertado 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 ingeniero ingeniero suficiente 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 entrar 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 entrada 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 escapar 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 incluso incluso siempre 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 escapar excitar 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 Esperar. Podría. 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 Grieta. 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 Gatear. 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 Paso de peatones. 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 Corona. 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 Escapar. Escapar. Incluso. Incluso. Siempre. Siempre. Excitar. Excitar. Esperar. Esperar. Podría. Podría. Grieta. Grieta. 감사합니다. Hit superhero. Getar. Katear. Christ. Esca Jarbas. Paso de peatones. Paso de peatones. Carrea. Gucci Prime. Corona Diario 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 Fecha 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 Diseñador 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 Octavo 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 Diferencia 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 Dinosaurio 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 Mareado 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 Deseo 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 Polvo 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 Cada 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 Diario Diario Fecha Fecha Diseñador 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 Octavo Octavo Diferencia 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 Dinosaurio 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 Mareado Mareado Deseo Contave Deseo 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 Polvo 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 Kada Kane pressed Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Explique 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 Exprimir 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 Fracaso 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 Famoso 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 Culpa 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 Temor 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 Fiebre 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 Campo 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 Llenar Un décimo Un décimo Explique Explique Exprimir Exprimir Fracaso Fracaso Famoso Famoso Culpa Culpa Temor Temor Fiebre Fiebre Campo Campo Llenar Llenar Encontrar 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 Dedo Dedo Primero 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 Fijar Fijar Piso 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 Seguir 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 Exterior Olvidar 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 Perdonar 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 Cuarto 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 Encontrar Encontrar Dedo Dedo Primero Primero Fijar 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 Piso Piso Seguir Seguir Exterior 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 Olvidar Olvidar Perdonar 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 Cuarto 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 Ganancia Ganancia Obtener 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 Regalo 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 Dar 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 Med Globo 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 pegamento 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 gol 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 bueno 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 grado 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 graduado 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 ganancia 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 obtener obtener regalo 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 dar 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 globo 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 pegamento 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 no 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 grado 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 graduado 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 hierba 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 tienda de comestibles tienda tienda de comestibles 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 guía gimnasio gimnasio hábito 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 mitad 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 favorito hierba hierba guía 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 cosecha favorito simpático 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 frustrar 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 promover 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 garaje 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 martillo 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 pañuelo tar Danke pañuelo pañuelo Pañuelo, odio, 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 oír, oír. Oír, oír, cielo, 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 pesado, pesado. Pesado, pesado. Simpático, simpático. Frustrar. Promover. Promover. Garaje. Garaje. Martillo. Martillo. Pañuelo. Pañuelo. Odio. Odio. Oír. Oír. Cielo. Cielo Pesado Pesado Esconder 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 Excursionismo 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 Historia 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 Joby 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 VACACIONES VACACIONES Honesto 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 Hambriento 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 Ambriento Hambriento Hambriento Prisa 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 Gerir 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 Sí 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 Esconder Esconder Excursionismo Excursionismo Historia 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 Hobby Hobby Vacaciones 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 Honesto 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 Hambriento Hambriento Prisa Prisa Gerir 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 Sí 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 Importante 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 Introducir Isla 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 Mermelada 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 Tarro 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 Trabajo 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 Unirse 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 Selva 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 Solo 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 Mantener 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 Importante Importante Introducir Introducir Isla Isla Mermelada Mermelada Tarro Trabajo Trabajo Unirse Unirse Selva Selva Solo Solo Mantener Mantener Niño 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 Cocina 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 Gatito 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 Saber Saber Lago 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 Música Lago 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 Lecho PEREZOSO PRESTAR DEJAR NIÑO COCINA COCINA GATITO SABER SABER LAGO LAGO IDIOMA LABANDERÍA LABANDERÍA PEREZOSO 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 LÍMITE LÍMITE LÍNEA 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 ESCUCHA 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 Dolor de cabeza. Helicóptero. 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 Abrazo. 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 Ignorar. 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 Dentro. 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 Interesante. Interesante 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 Laico 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 Límite Límite Línea Línea Escucha Escucha Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero Helicóptero Abrazo Abrazo Ignorar Ignorar Dentro Dentro Interesante Interesante Laico 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 Vida 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 SOLITARIO MUCHO 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 SUERTE MÁQUINA MÁQUINA MANERA 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 MARZO 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 MERCADO 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 MAYO 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 VIDA VIDA SOLITARIO 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 MUCHO 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 SUERTE 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 MÁQUINA MÁQUINA MANERA 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 MARZO 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 MERCADO 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 MEDIA 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 MEDICINA 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 mencionar 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 medio 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 mente 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 perder 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 momento 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 dinero 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 movimiento 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 Película 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 Media Media Medicina Mencionar Mencionar Medio Medio Mente Mente Perder Perder Momento Momento Dinero Movimiento 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 Película Película Museo 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 Debe 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 Uña 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 Necesitar 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 Vecino 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 Vecino. Vecino. Nervioso. 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 Nunca. 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 Periódico. 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 Agradable. 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 Ruidosamente. 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 Museo. Museo. Debe. Debe. Uña. Uña. Necesitar. Necesitar. Vecino. Vecino. Nervioso. Nervioso. Nunca. Nunca. Periódico. Periódico. Agradable. Agradable. Ruidosamente. Ruidosamente. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. 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 Petróleo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Himán. 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 Partido. 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 Medida. 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 Milagro. 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 Milagro Moderno 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 Ordenado 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 Darse cuenta Darse cuenta Océano Océano Petróleo Petróleo Una vez Una vez Imán Imán Partido Partido Medida Medida Milagro Milagro Moderno 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 Ordenado Ordenado Ruidoso 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 Nada 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 A menudo 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 Solamente 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 Orden 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 propio 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 paquete 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 dolor 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 par 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 Palacio Ruidoso Ruidoso Nada Nada A menudo A menudo Solamente Solamente Orden Orden Propio Propio Paquete Paquete Dolor Dolor Par Par Palacio Palacio Perdón 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 Pasar 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 Paz 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 Perfecto 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 Imagen 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 Trozo 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 Plato 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 Poema 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 Patata 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 Práctica 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 Perdón Perdón Pasar Pasar Paz Paz Perfecto 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 Imagen Imagen Trozo Plato 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 Poema Poema Patata 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 Práctica 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 Prá campa Preserir 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 Prá Production Preserir Preserir Premio 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 Público 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 Jalar 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 Aluno 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 Empujar 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 Trimestre 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 Rápido 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 Bastante 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 Rápido 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 Premio. Premio. Público. Público. Jalar. Jalar. Alumno. Alumno. Empujar. Empujar. Trimestre. Trimestre. Rápido. Rápido. Bastante. Bastante. Carrera. Carrera. Aumento. 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 Leer. 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 Grabar. Leer. Grabar. 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 Desperdicios. 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 Reparar. reparar el respeto el respeto opuesto opuesto fuera de 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 la 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 reparar reparar el respeto el respeto opuesto opuesto fuera de fuera de pasado pasado maní pelar 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 persona 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 por favor por favor por favor por favor por favor estanque 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 oficina postal oficina postal oficina postal oficina postal oficina postal Con rapidez. RESTAURAR REGRESO RICO 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 PELAR PERSONA PERSONA POR FAVOR POR FAVOR ESTANQUE ESTANQUE OFICINA POSTAL OFICINA POSTAL PRIVADO PRIVADO CON RAPIDEZ CON RAPIDEZ CON RAPIDEZ RESTAUR 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 REGRESO REGRESO RICO 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 rodar 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 rosa 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 grosero 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 vela 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 salado 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 arena 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 salvar 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 ro programar 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 ciencia 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 Rasguño 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 Rodar Rodar Rosa Rosa Grosero Grosero Vela Vela Salado Salado Arena Arena Salvar Salvar Programar Programar Ciencia 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 Rasguño 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 Segundo Segundo Secondo Segundo 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 Parecer 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 Frase 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 Servir 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 Varios 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 Debera 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 Forma 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 Compartir 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 Estante 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 Brillar 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 Segundo Segundo Parecer Frase Frase Servir Servir Varios Varios Debera Debera Forma Forma Compartir Compartir Estante Estante Brillar Brillar Disparar 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 Corto, corto, gritar, 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 gritar. Espectáculo, 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 espectáculo. Tímido, tímido, tímido. Tímido, firmar, 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 firmar. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Señor, sentar, sentar, sentar. Disparar, disparar. Corto, corto. Gritar, gritar, gritar. Espectáculo, espectáculo. Tímido, tímido. Tímido. Firmar, firmar. Silencio, silencio. Ya que. Ya que. Señor. Señor. Sentar. Sentar. Sexto. 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 Tamaño. 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 tamaño omitir 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 dormir 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 suave 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 estornudar 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 Así que, suelo, 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 áspero, áspero, áspero. Saco, 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 sexto. Tamaño, tamaño. Omitir, omitir. Dormir. Dormir. Suave. Suave. Estornudar. Estornudar. Así que, así que, suelo, suelo. Áspero. 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 Saco. 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 Venta. 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 Séptimo, séptimo, alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa, algún lado, algún lado. Algún lado, algún lado, pronto, 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 agrio, agrio. Agrio, agrio. Espacio, espacio. 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 Lobo. 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 Habla. 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 Venta. 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 Asustado. 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 Séptimo. 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 Pronto. Pronto. Agrio. Agrio. Espacio. 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 gastar araña 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 juntado 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 estar 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 estación 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 paso 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 todavía 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 extraño 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 huelga 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 Estúpido Gastar Araña Juntado Estar Estación Paso Paso Todavía Todavía Extraño Extraño Huelga Huelga Estúpido Estúpido Tal 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 Soleado 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 Suministro 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 Oscilación 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 Mesa 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 Tomar 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 Gusto 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 Enseñar 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 Que 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 Tal Tal Soleado Soleado Suministro 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 Dulce Dulce Oscilación 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 Mesa 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 Tomar Tomar Gusto 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 Enseñar 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 Que Que Teatro 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 ladrón pensar 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 está 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 aunque 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 mediante 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 lánz 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 LADRÓN PENSAR PENSAR ESTA AUNQUE AUNQUE MEDIANTE MEDIANTE DOLOR DE ESTÓMAGO DOLOR DE ESTÓMAGO LANZAR CORBATA CORBATA MINÚSCULO MINÚSCULO CAMSADO 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 JUNTOS 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 LENGUA LENGUA TEMA 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 LÁGRIM LÁGRIMA 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 TEMBÉN TAMBIÉN También Excursión 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 Pueblo 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 Cansado Cansado Juntos Juntos Lengua Lengua Tema Tema Barrer Barrer Lágrima 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 Estas Estas También 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 Excursión 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 Pueblo 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 Tradicional 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 Viaje viaje, 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 viaje. Tesoro, 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 tesoro. Problema, 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 problema. Confianza, confianza, confianza. Confianza, dos veces, dos veces, dos veces, dos veces, dos veces. Paraguas, 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 paraguas. Entender, trastornado, trastornado, trastornado. Útil, 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 útil. Tradicional, tradicional. Viaje, 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 tesoro, tesoro. Problema, 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 confianza, confianza, dos veces, dos veces, paraguas. Paraguas, paraguas. Entender, 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 trastornado, trastornado. Útil, útil, útil. Útil. Valioso. 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 Balioso. Vasto. Vasto. basto basto pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental ver 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 espere 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 pared 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 espere VESTIR QUE VALIOSO BASTO PASTA DENTAL PASTA DENTAL VER VER ESPERE ESPERE PARED PARED QUERER QUERER NOSOTROS VESTIR VESTIR QUÉ QUÉ CUAL 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 SERA 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 SIN 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 PREGUNTARSE 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 HILO 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 JOVEN 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 DOLOR don DOLOR DE MUELAS DOLOR DE MUELAS DOLOR DE MUELAS DOLOR DE MUELAS Tipo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Será. Será. Sin. Sin. Preguntarse. Preguntarse. Hilo. Hilo. Joven. Joven. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Tipo. Tipo. Participación. Tipo. 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 Gracias.